Saludos, queridos seguidores. ¿Cómo está María Truza? Aquí siempre, como ustedes saben, a su servicio, trayendo la información muy importante para toda la comunidad. Hoy quiero compartir con usted el podcast que hice ayer. Si ustedes van a mis redes sociales, pueden ver el podcast que se llama Yo Digo Nomás a las Relaciones Tóxicas. Y esas relaciones tóxicas empiezan con nosotros mismos. Hay que aprender a quererse y ahí yo comparto mis pensamientos, mis reflexiones, cómo la vida puede cambiar cuando tú empiezas a adorarte y amarte a ti mismo. Pero hoy vamos a hablar de algo que este mes, el mes de septiembre, es el National Childhood Obesity Month, dedicado a la obesidad de los niños. Y es por eso que yo tengo una invitada especial. Aquí nuestra invitada especial es Vanny Lantigua. ¿Cómo estás, Vanny? Hola, hola, María. ¿Cómo estás? Muchas gracias por tenerme aquí y un saludo especial también a toda tu maravillosa audiencia que nos acompaña hoy. Muchas gracias, cariño. Yo quiero que tú expliques un poco. Tú eres una asesora certificada en nutrición emocional infantil. Tú nos puedes explicar un poco qué significa ese título tan grande. Sí, claro, claro que sí. Bueno, fíjate que es una de las cosas que me apasiona. Aparte de otras certificaciones que tengo, me encanta trabajar con los niños, me encanta trabajar con las familias. Y en el camino, pues me tocó precisamente participar en una campaña contra la obesidad y la diabetes que se llama Vive tu vida, live your life, que estuvo bajo la sombrilla del New York Presbyterian y Columbia University. Ahí surgió más todavía mi inquietud de certificarme también como, no solamente como nutricionista integral, sino también como asesora de nutrición emocional infantil. ¿Y qué es esto? Bueno, es exactamente eso. Es como el niño, de acuerdo a sus emociones, muchas veces al igual que los adultos, tienen su relación con la comida. Muchas veces sucede que el niño tiene cravings, tiene antojos, igual que nos pasa a nosotros los adultos, porque hay una conexión emocional entre lo que entiende que es bueno para él, entre lo que es su zona de confort y entre lo que escucha de mamá y papá. Y muchas veces habrás escuchado, y esto pasa mucho, que los padres por lo general ofrecen recompensas a los niños, como por ejemplo, si te portas bien o haces bien en la escuela, te voy a llevar a tal lugar el fin de semana. A comer helado. A comer helado o a esos restaurantes de comida rápida, donde tienen los meals especiales para los niños con juguetitos adentro. Entonces el niño hace esa conexión. Ah, bueno, entonces eso quiere decir que es bueno para mí, porque mamá me lo estaba ofreciendo como regalo, me lo estaba ofreciendo como recompensa. Entonces ahí empieza esa emoción a crecer en el niño y en los momentos en que no quiere la comida de casa o en los momentos en que se siente triste o en los momentos que está pasando por una situación emocional que puede ser familiar o puede ser en la escuela. Entonces resulta que el niño va a querer esa comida, la va a pedir porque está sintiendo esa conexión, esa conexión emocional que en su cabecita entendió que está bien y que es bueno para él. Aparte de que obvio sabemos que todos esos aditivos que tienen las comidas chatarras también crean ese tipo de adicción al sabor de la comida. Para decirlo de una manera simple. Es un trabajo muy importante que tú estás haciendo porque obviamente tenemos que buscar la forma de romper un ciclo donde sabemos que la comunidad hispana y lo african american también tenemos esos problemas de que estamos obesos, que la obesidad es un problema bien grande. Tenemos muchos diabéticos. Eso yo lo veo en mi centro también. Es algo que estoy trabajando casualmente últimamente en buscar la forma de ayudar a las personas que tienen diabetes porque la organización de American Heart Association dice que las personas que tienen diabetes necesitan ver un cardiólogo porque muchas de las personas que especialmente las personas que tienen diabetes 2 sufren de enfermedad del corazón por la diabetes. Entonces esto es algo que tenemos que luchar para que la comunidad busque la forma de mejorar y cómo empezar como tú dices los padres educando a los padres y que nuestros hijos están viéndonos a nosotros como nosotros estamos viviendo. Ellos están copiando. ¿Verdad, Vanny? Así es. Definitivamente hay que predicar con el ejemplo. No le podemos decir a los niños no comas comida chatarra o no te puedes comer una comida frita y eso es lo que estamos comiendo nosotros. Este y muy importante, María, qué bueno es ese tema porque ahí es donde empieza la clave de todo. Fíjate que hay estudios que demuestran que el 50 por ciento de los niños en edad escolar y en edad preescolar ya son obesos. O sea, ya están a ese nivel de obesidad. El 50 por ciento en Estados Unidos, pero hay dos billones aproximadamente de personas en el mundo que están sobrepeso u obesidad. Y una gran, un gran por ciento de esos dos billones precisamente son niños. Entonces hay que prestar atención porque el problema está llegando desde casa. Y es obviamente no es que los padres no quieran alimentar bien a sus hijos. Es que muchos también vienen arrastrando este patrón desde su niñez porque hay falta de información. Y nos hemos dado cuenta que mientras más información llega a los padres y ellos pueden ayudarse a sí mismos primero y luego pasar esta información a los a la familia, no solamente a los niños, pero a toda la familia. Entonces estamos apoyando no solamente a un niño, estamos apoyando a toda una familia y a veces a generaciones de familia. Precisamente por nosotros crear esta conciencia. Sí, por eso es tan importante. Por eso yo hago estos shows, porque en realidad la idea es puedo educar si son cinco personas que se unen al show y obviamente ustedes me están dando mucho apoyo y estamos creciendo con la audiencia. Pero la educación es tan importante porque a veces alguien te está escuchando a ti a hablar y educar y dar tu conocimiento y son personas que pueden tomar acción. Y eso es la idea. Empezar todo diario. Diariamente hay que hacer cambios en la vida que te van a llevar a mejorar no solo a ti, pero a tu familia, porque si mejoramos nosotros. Yo te lo digo, por ejemplo, el ejemplo de mis hijos. Yo tengo tres hijos. Mis hijos, los dos mayores hacen ejercicio casualmente esta mañana. Yo estaba haciendo ejercicio a las cinco y cincuenta y cinco con mi hijo afuera, pero lo estaba haciendo por hace años y mis hijos son. Han visto ese patrón, como tú dices, ese patrón de una persona que se cuida, que cuida su cuerpo como si fuera el mejor regalo que yo creo que es. Porque si no tenemos un cuerpo saludable, en realidad es difícil vivir la vida completa. Entonces es muy importante darle ese ejemplo a sus hijos. Y en mi casa, por ejemplo, yo no tengo, no hay dulce, no tenemos mucho, nunca le he dado jugos a mis hijos. Agua. En realidad es lo que ellos se acostumbraron desde un principio a tomar. Entonces nosotros los padres tenemos el poder de cambiar este sistema que está pasando. Yo digo que casi es una pandemia. Tú te pones a pensar los números que tú estás diciendo. Da miedo, Vanny. Da miedo que el cincuenta por ciento de los niños estén obesos. Eso es increíble. Así es. Así es. Cuéntame, más preocupación ahora tenemos porque como COVID, el coronavirus ha causado más problemas. ¿Tú crees que hay niños que esto ha sido un problema con la cuarentena, que los niños están engordando más? Definitivamente. Claro que sí. Los niños y también los adultos. Todo el encierro que nos tocó vivir. Y qué bueno que tocamos el tema del COVID, María, porque siempre es una de las cosas que yo trato mucho en mis coaching. Y es que el COVID, lamentablemente, precisamente afectó a tantas personas y acabó con tantas vidas. Es porque ya estas pandemias, hay otra pandemia a la que no se le ha prestado tanta atención o quizás no es que no se le ha prestado atención. Quizás no ha tenido la publicidad que nos tocó vivir con el COVID-19, porque cuando estás hablando de dos billones de personas en el mundo con obesidad o sobrepeso y estás hablando que seiscientos millones son diabéticos y el cuarenta por ciento de la población mundial tiene algún tipo de enfermedad cardiovascular. Un ochenta por ciento de la población mundial tiene estreñimiento crónico y otro setenta y cinco por ciento de la población mundial tiene algún tipo de deshidratación o deshidratación crónica. Son números que asustan, pero que no se les dio, no se les ha dado más bien quizás toda esa publicidad que se le ha dado el COVID-19. Y son todos esos problemas que ya preexistente lo que han hecho que el COVID llevara tantas vidas y que mucha gente en casa no solamente está subiendo más de peso, sino que tienen problemas emocionales y mentales terribles porque de repente se vieron fuera de todo lo que era su cotidianidad. Y por supuesto que eso afectó a los adultos, pero más aún a los niños. Fíjate que nosotros estamos siempre insistiendo con que los niños estén fuera de las pantallas, que no estén precisamente con con los juegos, los videojuegos y que deben hacer más ejercicio y que deben de tomar más agua y que debemos darle más frutas y vegetales. Pero la pandemia nos obligó a que el niño estuviera seis horas en frente de una pantalla, que eso no sucedía antes porque tiene que tomar las clases a nivel virtual. Entonces, como le cambió, o sea, le estamos mandando un mix message, es como un mensaje, un mensaje mixto. No puedes estar enfrente de la pantalla porque no es bueno, pero ahora de repente le toca seis horas de pantalla y ya no tienen la hora del recreo. Ya no tienen el juego con los amiguitos en el recess, no se podía ir al parque. O sea, todo este encierro afectó a nivel físico y emocional a toda la familia y especialmente a los niños que no entendían que estaba sucediendo. Y eso obviamente provoca que hay 20 mil viajes a la nevera que no sucedían cuando el niño tiene ocho horas en la escuela porque está ocupado con las clases. Y un sinnúmero de otras cosas en el temor de quedarnos sin comida, en el temor de que de que algo podía pasar y no íbamos a poder ir a comprar. Abarrotamos las alacenas, la nevera y todo lo que se podía en la casa de comida que sea que al final hubo que comérsela. Y casi todo lo que se compró fue cosas enlatadas, cosas que no eran frescas porque la mentalidad era tiene que ser algo que perdure y que no se vaya a dañar con el tiempo. Y esas cosas que tienen más aditivos, más preservativos, cosas que no son precisamente naturales y saludables. Y eso es lo que todos hemos estado comiendo durante meses. Sí. Mira, mi hija empezó la clase hoy casualmente en la escuela de ella. Ella va a una escuela privada y yo creo que como no tienen tantos estudiantes, ellos han podido organizar todo donde tienen distancia, la distancia que necesitan y todo eso. Y una de las cosas que yo estaba pensando, casualmente ayer empezamos a organizarnos que ella va a llevar a la escuela, que va a comer y entonces yo quiero que tú nos dé a todos nuestros seguidores, danos ideas de qué tú crees que es lo mejor, lo mejor para los niños, para su desayuno y meriendas, porque en la escuela también ellos tienen meriendas, qué es la mejor comida para ellos. Especialmente cuando estamos hablando de que hemos creado quizás para muchos de los niños que han aumentado de peso. Entonces hay que tener mucho más cuidado todavía. Claro que sí. Mira, lo más importante es mantenernos lo más cerca de la naturaleza posible, lo más cerca de la naturaleza. Lo que podemos hacer con los niños, como bien decías tú, es que no lleven jugos, que no lleven gaseosas, que no haya bebidas azucaradas en casa. El agua es nuestro mejor aliado y nos va a ayudar en un sinnúmero de situaciones, en un sinnúmero de sentidos a nuestra salud y a nuestro cuerpo. Entonces lo mismo también pasa con los niños. El niño no necesita un jugo, no necesita un refresco. Eso es parte de todo lo que es el comercio, que nos muestran las bebidas bonitas con las botellitas bonitas. Hay muchas botellitas lindas que se pueden comprar ahora y ahí le pone su agua, agua buena, agua de calidad, preferiblemente que no sea en botellas de plástico. También, como te decía, mantenernos lo más cerca de la naturaleza posible. Ponle al niño frutas, vegetales crudos, las baby carrots, por ejemplo, con algo, alguna cosita de queso, si el niño come queso o si eres de las personas que no tienes problemas con los lácteos. También otras cosas, yogur, prepararle yogur, pero en casa, con las frutas frescas en la casa. Si le vas a dar una avena, por decir algo también, el desayuno, que sea una avena que hiciste tú, no la que viene ya con el azúcar y con las frutas secas ya que vienen incluidas, prepárala en casa. A veces se nos hace muy difícil porque sabemos que tenemos una vida complicada, que tenemos una vida con trabajos, con responsabilidades, con presiones, pero lo más importante aquí es tomarnos un momento para reflexionar y definir cómo es que realmente queremos vivir nuestra vida, cómo queremos que sea la salud de nuestros hijos, cómo queremos que sea nuestra salud, y sobre todo, cómo queremos que sea el resto de nuestros días. Porque de las decisiones que tomemos hoy y de lo que enseñemos a nuestros hijos a comer hoy, va a depender su salud del mañana. Y eso es muy importante. Claro, es un legado que estamos dejando. Por eso yo vuelvo con el ejemplo tan aquí, mis tres hijos son enfocados en comer saludable, porque ellos han visto que yo les he enseñado a comer saludable, por ejemplo. Vamos, yo quiero que nos diga, la comida, a veces decimos, es bueno comer cada tres horas, o es bueno comer el desayuno, el lonche y la cena. ¿Cuál es el sistema que tú crees que es mejor para un niño? Bueno, lo primero que debemos de tomar en cuenta en todo esto es la bioindividualidad. O sea, hay personas que necesitan comer más veces y más cantidades, hay personas que necesitan comer menos veces y menos cantidades. Y exactamente lo mismo pasa con los niños. Por regla general, lo ideal sería cinco comidas al día. Entiéndase, su desayuno, su almuerzo, su cena y dos meriendas en el interín, que puede ser una fruta o algún tipo de vegetal. Por regla general, evitemos las galletas, las cosas con harina blanca, las comidas procesadas, evitar todas esas carnes también procesadas del deli que te venden por ahí para hacer un sándwich. Todo eso, si podemos evitarlo, créanme que se están haciendo un gran favor, no solamente ustedes, le están haciendo un gran favor a sus hijos y al futuro, y a las generaciones futuras también. Porque en la medida que vamos entendiendo esto, es tan importante, María. Y fíjate que hace un tiempo yo vengo haciendo un programa. Primero empecé en una escuela, en una escuela pública donde teníamos un after school program, donde dábamos clases de cocina saludable para los niños. El programa era maravilloso y los niños estaban fascinados. Porque también fíjate que hay estudios que demuestran que si el niño participa en la preparación de la comida que van a ingerir, van a estar más dispuestos a probar cosas nuevas. Porque el solo hecho de haber participado, de haber estado en la cocina, quieren probar el fruto de su esfuerzo, el fruto de todo lo que compartieron con mamá o con papá o con quien sea, que es el adulto de casa que se encarga de la comida. Entonces, creamos este programa de clases de cocina saludable para los niños. ¿Cuál fue la situación con la que nos encontramos ahí? Que el niño se iba feliz, fascinado los viernes a la casa y cuando acompañaba a mamá al fin de semana al supermercado, le decía, cómprame yogur o cómprame kale o cómprame cualquiera de las cosas que iban aprendiendo con nosotros. La mamá decía, yo no sé cómo se come eso, yo no sé cómo se prepara esto. Pero esa cosa es para adornar los platos, o sea, el kale o todo ese tipo de coles rizadas y los diferentes tipos de lechugas y de vegetales que encontramos. Entonces, bueno, cuando los niños llegaban tan decepcionados, porque yo les decía, les enseñábamos platillos bien simples y les decíamos, sorprende a mamá el domingo con un desayuno saludable. Y claro, el niño pedía las cosas, pero no se las compraban porque la mamá no entendía. O sea, entonces se me ocurrió, bueno, vamos a crear una clase que se llama cocinando con tus niños, donde la mamá viene también o el adulto, que sea que esté a cargo en este caso de la comida en casa, viene a tomar la clase con el niño. Entonces está entendiendo cuál es el mensaje que el niño te está llevando cuando venía de la clase de cocina saludable y te pedía cosas, pero nos dimos cuenta que las madres estaban más emocionadas y más interesadas todavía que el niño de aprender cosas nuevas para venir a llevarlas a casa. Entonces todo es educación y crear diferentes formas de comer, la comida, el enfoque. Yo creo que nosotros los hispanos, porque a mí me gusta la comida, voy a decir la verdad. Yo me gusta mi sancocho, aunque yo como dominicana digo me gusta mi sancocho, pero dejé de comer carne hace seis meses y ¿sabes de quién lo aprendí? De mi hija. Mi hija de 12 años decidió ser vegetariana hace como algunos ocho meses o quizá un poco más. Y me recuerdo al principio yo me preocupé, la llevé al doctor, al pediatra para que, porque yo decía ella está creciendo, ella necesita carne. Pero la verdad, lo que tú estás diciendo, yo dejé de comer carne porque lo que tú estabas hablando del proceso, son procesadas, hay hormonas, las carnes no son saludables y si la crean orgánicamente ya es algo diferente, pero es muy difícil. Y para mí, te voy a decir, a mí me encanta. Soy, no he comido carne y extraño mi pernil, voy a decir que es una de las carnes favoritas de lo dominicano, un cuerito de, 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 ¿cómo se llama? Puerco. Y este, pero en realidad es algo instantáneo. Yo digo que en la vida tenemos, queremos todo instantáneamente, esos, esas efectos instantáneos. Entonces, disfrutar algo que te gusta, es por un, yo digo cinco minutos, vamos a decir, tú estás comiendo diez minutos. Y después de eso, ¿cómo uno se siente? Uno se siente mal, especialmente cuando toma, cuando come tantas porciones. Vani, vamos a hablar de, yo quiero hablar de las porciones, de, ¿qué tú crees de las porciones? Porque yo creo que las personas hispanas, nosotros, nos encantan las porciones grandes. ¿Qué tú opinas de, de las porciones, Vani? Eso es una de las cosas que más importantes que tenemos que tomar en cuenta. Fíjate que es un proceso, como bien dices tú. Entonces, el hecho de no comer carne te felicito, lo has logrado y, y eso es algo que no, nuestro cuerpo no fue diseñado para comer carnes. Pero eso es otro tema. Como decías tú, el, el pernil, el sancocho, las carnes, es, es más bien parte de esa conexión emocional que tenemos con la comida. Y esa emoción, esa, esa conexión de cultura, porque nosotros crecimos comiendo carne y, obviamente, parte de lo que hacemos en el coaching es precisamente eso. Ayudar a las personas, acompañarlos en su transición, en el cambio del estilo de vida. Porque no es tan fácil que hayas logrado estar seis meses después de quizás haberte tomado toda una vida comiendo carnes. Y si de repente creaste la conciencia y dijiste esto no más, como dice tu libro, entonces, bueno, no más y lo has logrado. Yo digo no más. Tú dices no más y está muy bien. Entonces, es lo mismo, por ejemplo, con las porciones. ¿Qué sucede con las porciones? Muchas veces, y eso viene de creencias y de hábitos que nos fuimos creando con el tiempo y con los padres, porque el comer mucho podía significar una, una señal de abundancia, una señal de que tengo mucha en la casa o de que hay que comer mucho para que te alimentes. Nada que ver, no te, si no importa si comes poco o mucho, si lo que estás comiendo no es nutritivo, si no te estás realmente nutriendo. Y muchas de las cosas que también nos hemos dado cuenta es que la gente come mucho porque lo que está comiendo no es nutritivo. Y piensa que mientras más cantidad come, entonces esto va a ser mejor porque le va a estar lleno por más tiempo. Es lo que dices tú, si te comes un montón de comida, vas a pagar las consecuencias porque vas a tardar un montón de tiempo en hacer esa, esa digestión. Y lo que recibiste no son nutrientes precisamente, no te va a servir de nada. Entonces, lo primero es crear conciencia de que debemos, de que nuestras porciones deben ser más pequeñas, aunque comamos más veces en el día. Cinco veces, como te decía acerca de los niños. Pero sobre todo, cuando ingerimos lo que le llaman whole foods o comidas integrales, granos integrales, te vas a dar cuenta que no necesitas la gran cantidad. Que con comer un poco va a ser suficiente para que te sientas satisfecha, porque te vas a sentir llena y satisfecha y vas a estar satisfecha durante más tiempo. Otra cosa también que tenemos que tomar en cuenta es no comer con prisa. La mayoría de nosotros tienes que es 15, 20 minutos, media hora en el almuerzo y te comes la comida corriendo y sientes la sensación de que te quedaste con hambre. Y si te quedan cinco minutos más, vas a encontrar por ahí cualquier otra cosa que esté en tu paso y te lo vas a comer porque sentiste que te quedaste con hambre. Es importante tomarnos el tiempo para comer despacio, masticar bien los alimentos, porque le toma 20 minutos al cerebro, entre el cerebro y el estómago de conectarse para recibir la información, para recibir la señal de que ya fue suficiente. Entonces, cuando te sientas a comer con prisa, comes de más. Sí, por eso yo creo que es importante hasta el plato. Yo hice, yo tengo mi podcast Reflexiones con María, que lo comparto en mi página web, mariatruza.org. Y casualmente esta semana yo hablé de aquí, nuestro director siempre atento. Aquí yo tengo, yo estuve hablando de trucos que yo tengo para tratar de controlar las porciones. Y esto es algo que ahora mismo, casualmente ahí está, rutinas de personas de gran éxito, esos diferentes mensajes que le he mandado esta semana a todos mis seguidores. Pero estuve hablando de cómo yo al principio, cuando no tenía mucho control, cuando iba a un restaurante, a mí me encanta el apple pie a la mode. Me encanta el apple pie con un panela, con ice cream, este bien calientito. Y cuando yo empezaba a comer, era tan rico que no paraba hasta que lo acababa. Entonces yo dije, ¿sabes qué? Yo no quiero dejar de comer el apple pie. Cuando me dé el deseo de comer el apple pie, lo voy a comer. Pero empecé, decidí cuatro cucharadas, me voy a comer cuatro cucharadas. Y después de eso, destruía el apple pie con sal o con agua. Y eso lo he hecho con diferentes comidas hasta que ya yo no necesito eso porque ya yo estoy entrenada completamente a mis porciones. Yo soy una persona que me encanta la comida, pero yo como la mitad de las porciones que me sirven en un restaurante. La mitad, si estoy en mi casa, me sirvo en un plato más pequeño. Aunque hay veces que si quiero comer lo que quiera, no hay problema. Pero como me mantengo haciendo ejercicio y todo, se me hace mucho más fácil. Pero eso para mí es un truco que me dio mucha, me ayudó bastante al principio. Como te estaba diciendo, ya no lo uso. ¿Qué tú crees de ese truco? Bueno, está perfecto. Y sabes que lo más importante aquí es que cada quien emplee el truco que entienda que le va a servir. Entonces, en mi caso, te cuento que a mí me encanta comer y me encantan los postres. Entonces, yo también lo que hice fue que empecé a hacer porciones pequeñitas y a guardarlas así en porciones bien pequeñas. Entonces, ya en vez de echarle el agua o la sal en como era tu caso, lo que yo sí es que ya al dividirlo todo, 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 todo en mi nevera, por ejemplo, en porciones pequeñas, esa es exactamente como que ya mi mente recibía el mensaje de que esto es lo que te vas a comer. Esta es la cantidad que necesitas. Y con eso, pues, me ha funcionado perfecto. O sea, no se desperdician cosas, no como más de lo debido, aunque a veces uno se trampita. El día que haces la trampa, bueno, pues también se vale. También se vale porque somos humanos. Lo importante aquí es que esa sea la excepción a la regla. No que se convierta en la regla hacer trampa todos los días. Por eso la mayoría de las dietas no funcionan. Lo importante es que podamos y eso lo tenemos que hacer nosotros y sobre todo también pasarle a nuestros niños. Te felicito que has logrado llevar ese estilo de vida contigo y que tus hijos te han acompañado también. Porque se necesita, también se necesita la paciencia porque muchas veces los niños no quieren. Y esa es una de las cosas donde donde las mamás sucumben muchas veces que el niño no quiere y le hace una pataleta y no se quiere comer esa comida. Y entonces el niño tiene que comer porque no lo puedo dejar morir de hambre. Y entonces al final le terminan dando lo que el niño quiere, no lo que realmente deberían. Es claro que es un proceso. Y aquí estamos simplemente tratando de llevar esta orientación a los padres para que puedan, de alguna manera, pueden lograr en casita, lograr que los niños entren en ese proceso también de querer llevar un estilo de vida saludable. Y sabes que no compren los helados. Porque si tienes el montón de helados y el montón de jugos en casa, el niño se los va a comer y se los va a tomar porque eso es lo que está mirando. Y no te estoy diciendo que nunca le des el helado, pero como dices tú, si lo necesitas o lo quieres comer, entonces ve y cómpralo ese día. No que lo tengas ahí cinco galones de helado porque estaban a dos por cinco dólares en el supermercado y quisiste aprovechar el sale, ¿verdad? Que al final te estás mandando también el mensaje a ti de que ahí hay mucho helado para comer. Y eso es lo mismo que le va a pasar al niño. También es, al niño es enseñarlo a tomar agua suficiente, mucha agua. Es importante porque también otros trucos son, antes de comer, tómate un vaso de agua si tú eres de las personas que comen mucho. Entonces tomas suficiente agua. Te iba a preguntar eso del agua, sí. Vani, lamentablemente yo le dije a mis seguidores que le doy 30 minutos, que necesito de ello por 30 minutos y tenemos que terminar el show porque ya mi productor me dice, hemos terminado. Pero quiero darte las gracias, quiero invitarte, me encantaría hacer un show enseñándoles diferentes comidas que, como tú estabas diciendo, que estaban enseñando en ese programa de la escuela. Te voy a invitar a uno de esos shows. Quiero darte las gracias por venir y unirte con nosotros en Reflexiones con María. También quiero darle las gracias a todos ustedes por seguirme. Recuérdense de comprar el libro Yo Digo Nomás, lo pueden comprar en Amazon, también en mi página web mariatrusa.org. Y los invito a reflexionar conmigo todos los días, todos los días. Entonces nada más tienen que ir a la página web y encontrar mi pacas. Henry, nuestro director, muchas gracias por tu apoyo y Vani, regresarás a nuestro show. Muchas gracias. Gracias. Tantos recuerdos, tantas miradas, para que hoy ya no importe nada. Pero eres un vicio que aún me amarra, que no me deja, que no se acaba.